Desde la dirección seguiremos apostándole de manera decidida y permanente al desarrollo y al fomento de talento TI, pero venimos con una estrategia reestructurada, con una reingeniería que realizamos para poder involucrar al sector productivo en la ecuación de fomentar el talento TI. Es así como vamos a generar alianzas entre la academia y el sector productivo para desarrollar talento que corresponda a las competencias o a las publicaciones que requiere el sector productivo. Desde la dirección de políticas y desarrollo TI tenemos un modelo que es integral y sistémico. Talento TI es una de esas dimensiones estratégicas y tenemos otras siete dimensiones que están enfocadas a fortalecer la industria TI colombiana. Entre esas otras apuestas que tendremos para el 2017 está la especialización inteligente. Venimos trabajando en las capacidades endógenas de nuestras regiones para apoyar la transformación digital de sectores que son estratégicos para nuestro país y que esa transformación permita el fortalecimiento y la generación de nuevas oportunidades de negocio para nuestros empresarios. Seguiremos apostándole a desarrollo de soluciones TI para el sector agro, para el sector salud, para el sector turismo. En el Caribe colombiano seguiremos apostándole al sector de logística y transporte, en Antioquia al sector de energía. Y así, partiendo de esas capacidades endógenas, potenciar todas las capacidades que tiene nuestro país, tanto en el sector de TI como en otros sectores que pueden estar creciendo a partir de la tecnología. Nosotros hemos tratado siempre de generar sinergias. De hecho, toda la estrategia de internacionalización desde hace seis años la trabajamos con la gerencia de AAC.co, pero vamos a generar muchas más inercias con la oficina de regalías y de innovación. Buscamos apalancar más de 60 mil millones de pesos en proyectos de ciencia, tecnología e innovación que estén orientados a la especialización inteligente de los departamentos que van a trabajar con nosotros y también a fomentar el talento humano.